La sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Tanger mostró ayer una serie de fotografías bajo el título de Rostros del Nuevo Marruecos. La exposición, que consistía en 40 retratos de jóvenes marroquíes hechas por Tony Arnault, recorrió las ciudades de Granada y Sevilla para desembarcar finalmente en Tanger. Yo creo que esta exposición es una exposición muy interesante en las fotos que se ven. Es una exposición que está dentro del proyecto Menara, que es un observatorio español para el diálogo intercultural y para las migraciones. Y yo creo que ponen muy de relieve lo que son las nuevas generaciones de marroquíes que han ido a España a formarse y que vienen a Marruecos de vuelta a poner en marcha su proyecto de vida. Y yo creo que dice mucho de la situación actual de Marruecos. Bueno, yo soy Edu Ponces, soy el comisario de esta exposición que hemos realizado desde Ruido Foto, dentro de un proyecto llamado Menara, que es un proyecto de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Esta es una de las dos exposiciones que hemos realizado para este proyecto.